En esta sesión trataremos el ajuste estratégico de operaciones y la cadena de suministros. Los temas que trataremos son Estrategia competitiva Las estrategias genéricas de Michael Porter La cadena de valor Estrategia de cadena de abastecimiento Las dimensiones competitivas Veremos qué es el ajuste estratégico Cómo se logra el ajuste estratégico Y otros temas que podrían afectar el ajuste estratégico Como el ciclo de vida de los productos El objetivo de aprendizaje de esta sesión Es establecer la estrategia logística correcta En función al tipo de negocio que se abastece La estrategia competitiva Es el conjunto de necesidades del cliente Que la empresa desea atender a través de sus productos y o servicios Vemos por ejemplo las estrategias genéricas de Michael Porter Que analiza las ventajas competitivas de las organizaciones En relación con el alcance del mercado En este ejemplo Vemos la diferencia de estrategia competitiva De Mercedes-Benz y Hyundai Mientras la estrategia competitiva de la primera Es competir como líder por diferenciación Para Hyundai es competir como líder en costos La cadena de valor de una empresa Consta de los procesos primarios O también llamados procesos operativos Tales como la logística interna y externa Las operaciones, marketing y servicios post-vento Mientras los procesos de soporte Tenemos a infraestructura, recursos humanos, TI y compras Vemos en la imagen un ejemplo de cadena de valor Que consta de los procesos que observamos en la diapositiva Como lo es desarrollos nuevos productos, marketing y ventas, operaciones, distribución y servicios Vemos estos tres últimos procesos que vienen a representar la estrategia de cadena de abastecimiento La estrategia de cadena de abastecimiento Se ocupa de establecer las políticas y planes generales Para utilizar los recursos de una empresa De modo que apoyen de forma más conveniente su estrategia competitiva a largo plazo Las dimensiones competitivas vienen a ser los atributos que establecen la posición competitiva de una empresa Tales como el precio, calidad, velocidad, confiabilidad, adaptación, entre otros criterios En el siguiente video veremos la estrategia del centro logístico eje cafetero El ajuste estratégico es el alineamiento de metas de la estrategia competitiva Con la estrategia de cadena de suministros de una empresa En esta figura observamos los procesos de la cadena de suministros De la importante empresa norteamericana del computer Los pasos para lograr el ajuste estratégico en las organizaciones son Primero, hay que entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministros Segundo, entender las capacidades de la cadena de suministros Y finalmente, tercero, lograr el ajuste estratégico Para entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministros Hay que conocer la variedad, tiempo de respuesta, cantidad del producto, nivel de servicio, precio, tasa de innovación Esto es en cuanto a la necesidad del cliente En cuanto a la incertidumbre de la cadena Hay que conocer el grado de imprevisibilidad de la demanda Así como los posibles retrasos que debe hacer frente a la cadena de suministros Para entender las capacidades de la cadena de suministros Es importante tener en cuenta que la capacidad de respuesta Es la habilidad de atender grandes volúmenes de cantidad demandada Cumplir con periodos de entrega cortos Manejar amplia variedad de ítems o también llamados SKU Construir productos altamente innovadores Cumplir un alto nivel de servicio Y manejar la incertidumbre de la demanda Vemos ejemplos de capacidad de respuesta de alta eficiencia Como es una fábrica de acero Hasta un ejemplo de alta capacidad de respuesta Como lo es la empresa 7-11 en Japón Para lograr un ajuste estratégico Se asegura que el grado de la cadena de abastecimiento Vaya acorde con el nivel de incertidumbre En este gráfico vemos la zona de ajuste estratégico Comprendida entre el espectro de la capacidad de respuesta Y el espectro de la incertidumbre implícita Y que esto responde a las siguientes interrogantes Número de almacenes a tener Cantidad de stock a tener A qué tiempo y distancia estarán los almacenes de los clientes Y qué nivel de servicio ofrecer a los clientes En el siguiente video veremos La logística en Natura Cosméticos de Brasil Vemos la comparación entre los factores a tener en cuenta De las cadenas de suministro eficientes Y la capacidad de respuesta Tenemos cuál es la prioridad principal En cuanto a precios o respuesta rápida Estrategia de diseño Estrategia de precios Estrategia de manufactura De inventario De reducción del tiempo de entrega Selección de los proveedores Y estrategia de transporte En esta diapositiva Vemos que para lograr Equilibrio entre eficiencia Y capacidad de respuesta Para los múltiples productos Y segmentos de clientes La empresa puede Establecer una cadena de suministro Para cada producto O adaptar la cadena Para satisfacer mejor Las necesidades de la demanda De cada producto Identificando los segmentos de clientes Que requieren una configuración De la cadena especial A medida que el producto Va por su ciclo de vida La cadena de suministros Se va transformando De una que enfatiza La disponibilidad de respuestas A una que enfatiza costos Finalmente en este gráfico Vemos el ciclo de vida De los productos Y la zona de ajuste estratégicos Entre la capacidad de respuesta Y la madurez del producto Vemos la bibliografía Utilizada en esta sesión de clase Música Música